Casi tres meses de cuarentena, siento que no he aprovechado como debería el tiempo, debería hacer algo, voy a leer la biblia. En el principio, creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era carlos fácil, la tiniebla cubría la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se reunía sobre los superficies de las aguas. Adán vivió después de haber engendrado a Zed 800 años, y engendró hijos e hijas. El total de la vida de Adán fue de 930 años, luego murió. Zed tenía 105 años cuando engendró a Enos, y vivió Zed 807 años después de haber engendrado a Enos, y tuvo hijos e hijas. El total de los días de Zed fue de 912 años, luego murió. Enos tenía 90 años cuando engendró a Kenan, y vivió a Enos después de haber engendrado a Kenan. ¡Nope! Es difícil. Además, la biblia es un libro complejo. No es un solo libro, es una colección de libros. En segundo lugar, también son libros escritos hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, nosotros vivimos en una época diferente, en un lugar geográfico diferente, en una cultura muy diferente, y eso hace que sea difícil de entender. También sabemos que la biblia tiene varios lenguajes, ¿verdad? Entonces, en algunas ocasiones la biblia habla en un lenguaje literal, a veces es un lenguaje poético, a veces es un lenguaje profético. Y el cómo saber distinguir, saber si los pasajes tienen relación o no, ¿verdad? Usualmente, como lo vimos, a veces nos guiamos por el orden de los libros, y queremos comenzar en el Génesis y terminar en el Apocalipsis. Y no se puede, de verdad, es difícil. Bueno, no estoy diciendo que no se pueda, sí se puede, pero es difícil, y hacerlo, por nuestra cuenta, es difícil. Entonces, hoy les traigo una sorpresa. Vamos, junto con unos amigos, a comenzar a leer la biblia, y queremos, en primer lugar, no hacerlo solos, sino que juntarnos para comentar e ir entendiendo juntos los pasajes. Pero, además, no estamos solo nosotros, sino que queremos leer la biblia desde el corazón de la iglesia. Y recuerden que la biblia viene de la iglesia. Así que, ¿quién mejor para enseñarnos sobre el significado de lo que la biblia dice? Que la propia iglesia de Jesucristo. Para ello, lo que vamos a hacer es tomar las lecturas de las misas de cada día. Esto no es solo porque pensamos que la iglesia nos puede ayudar, ¿verdad?, aunque lo sabemos. De hecho, es bíblico que la iglesia sea el lugar más idóneo. Y no solo la iglesia, sino específicamente la misa. No sé si recuerdan el pasaje de Lucas en el capítulo 13, creo que es. Capítulo 24, versículo 13, más o menos comienza. Es la historia de los discípulos de Maús, ¿verdad? Y se acuerdan que eran dos discípulos que, después de que sucedió toda la pasión de Cristo, van saliendo de la ciudad. Y van decepcionados, van tristes, porque todo lo que pensaron que iba a pasar no pasó. Conocieron a Jesús, eran discípulos de Él. Vieron que hacía grandes cosas, milagros y todo. Pero al final lo mataron, lo crucificaron como el peor de los ladrones, como el peor de los criminales. Y ellos, pues, solamente vieron esa derrota y decidieron regresar, ¿verdad? Entonces, resulta que ellos estaban regresando de Jerusalén. Y ya es domingo, entonces Jesús ya había resucitado. Y, pues, en ese camino Jesús se les une, pero ellos no lo reconocen, tienen como los ojos velados. Entonces, para ellos es un simple viajero y se sorprenden de que él no sepa todo lo que sucedió en Jerusalén, ¿verdad? Entonces, le cuentan la historia. Y Jesús, al ver a los acuerdos, les reprocha que sean tan necios para entender. Digamos, literalmente, el versículo dice, en el versículo 25 del capítulo 24, dice... Y comenzando por Moisés y por todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Y, entonces, es una escena bien bonita porque entonces empieza Jesús a explicarles, digamos, cómo todo lo que conocemos como el Antiguo Testamento se cumplía en Cristo. Aunque ellos, además, no se dan cuenta de que él era. Y cuando ya están llegando al lugar de noche, entonces, Jesús hace como que va a salir de largo. Y ellos dicen, no, no, quédate con nosotros. Y, entonces, él acepta, ¿verdad? Y se hace el que no. Y entran a la casa. Y, entonces, es el momento de la cena. Y, entonces, oigan lo que sucede aquí. Y cuando estaban juntos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su presencia. Y se dijeron uno a otro, ¿no es verdad que ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Entonces, o sea, ellos en el momento en el que nuestro Señor tomó el pan, lo bendijo, lo partió. En ese momento, la fracción del pan fue donde ellos lo descubrieron a él. Él se les reveló a ellos. Y ellos ya sentían que la explicación esa, pues, que Jesús les está dando, su corazón ardía, ¿verdad? Entonces, y si se dan cuenta, esto es lo que sucede en la misa, ¿verdad? En la misa, primero tenemos la liturgia de la palabra, donde se leen las escrituras. Se lee el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Evangelio. Entonces, ahí nuestro corazón se va preparando. Y luego llegamos a la liturgia eucarística, que es la fracción del pan, en donde Jesús se hace realmente presente en el pan y el vino consagrados. Entonces, es interesante porque la misma Biblia nos está diciendo cuál es la clave para entender las escrituras. Y la clave es la fracción del pan, Cristo, porque todo se refiere a él. Entonces, y por eso hemos decidido que este proyecto de la lectura semanal se alimente de las lecturas de la misa. La idea es que, pues, somos como cinco o algo así. Y la idea es que cada quien lea, ¿verdad? Cada día, las lecturas del día, de la misa del día. Y cada semana, los sábados a las... Los sábados en la noche nos vamos a estar reuniendo para platicar, para comentar, para resolver dudas. Y, pues, entonces les vamos a tener un video semanal. Si nos quieren acompañar, son bienvenidos. Las lecturas son las de cada día, ¿verdad? Son información pública, está en internet. Pero igual, yo se las voy a poner en la descripción del video. Y, pues, espero que nos acompañen. Es un proyecto para empezar a entender la Biblia. Ahorita estamos en un momento en que tenemos, a veces, un poco más de tiempo. Porque, pues, con esta cuarentena forzada, estamos más tiempo en casa. ¿Verdad? Entonces, es una buena idea que aprovechemos. Mejor, pues, si alguien quiere, ¿verdad? Lo puede hacer. Están en la misa, ¿verdad? Hay misas online por todos lados. Entonces, pues, eso es todavía mejor. Sería ideal. Pero si alguien no le queda el tiempo, no puede todos los días. Pues, entonces, puede solamente leer las lecturas. Y con eso podría participar, ¿verdad? Cada semana vamos a estar publicando los videos. Y ustedes pueden enviarnos sus comentarios o sus dudas. Los pueden poner en los comentarios del video. O, pues, también en nuestras redes sociales. Por favor, los invito a que se suscriban al canal. Real Embas es un proyecto de apostolado que comenzó hace un año. La verdad que hemos crecido de forma muy orgánica. Sin usar ningún tipo de publicidad. Pero aún nos falta, ¿verdad? Real, digamos, el propósito es que mucha gente conozca Real Embas. El objetivo es enseñarle a los católicos a aprender más de la fe. A descubrir y redescubrir lo que no sepan. Y a los no católicos, pues, invitarlos también a aprender de la fe católica. De repente a resolver algunas dudas que puedan tener. Y, pues, estamos abiertos a los comentarios. Entonces, por favor, suscríbanse. No se olviden de suscribirse. Denle like a este video. Porque así podemos seguir haciendo más. Y podemos llegar más lejos. Y compártanlo con sus familiares y amigos. Por favor. Así que, les agradezco mucho. Aquí los dejo con el compromiso que hicimos. Para leer la Biblia. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a intentar leer la lectura de la misa de cada día. Y me quedo atrás. Y continué. ¡Suscríbete al canal!